Hola, aquí en Viajando y Chismeando. Bueno, pues nada, tengo una contestación que hacer básicamente hace ya un tiempo que estoy leyendo en algunos, como quien dice, titulares, y en los titulares pues sale Belén Esteban con su cara cuando daba los velenazos y con su cara actual, que es un total guarrazo. Bueno, pues nada, respondiendo a estas preguntas que la gente dice siempre, ¿qué le ha pasado a Belén Esteban? Pues tengo que decir realmente que quien no lo sepa, pues simplemente que vaya a la hemeroteca y que se vaya a mirar un poquito qué era lo que había o lo que hacía en la vida de Belén Esteban en, no sé si unos 15 años atrás. Con eso ya os digo todo. Ahí veréis tanto a una Belén Esteban que estaba a punto de llevársela al viento, vamos, la tenían un poco como para que sea la payasa de los platos de televisión, porque así era que llegaba. Y ahora la estáis viendo, pues claro, son consecuencias de, pues señores, de polvorearse tanto, de maquillarse tanto. Cuando uno se maquilla, evidentemente la piel se deteriora y se daña, ya me entendéis, ¿no? El problema está en que ella utilizaba polvos blancos y pues esa situación para maquillarse no es una muy buena elección al parecer, porque básicamente hasta, según dicen, pues te carcomen los huesos, ¿no? Y es lo que le pasó a esta señora. Se le carcomió, digamos, que el cartílago nasal. Y bueno, para aquellos que no se hayan dado cuenta aún qué es lo que le sucede a esta señora, Belén Esteban, la princesa que fue en sus tiempos ahora mismo destronada y sin siquiera expectativas de que busque o le llegue un trono. Bueno, al final, pues, vamos, con la princesa que fue del pueblo descoronada, ahí tenéis la respuesta. Eso es lo que le pasa, que el karma llega y que muchas de las veces las decisiones mal tomadas te ponen una buena facturada. Pues nada, hasta luego, suscríbete y coméntame. Nos vemos en un vídeo, en un próximo vídeo. Hasta luego.